Tener a una mascota es una responsabilidad muy grande, tú decides cuidar de otro ser vivo, y este ser vivo será tu compañero de vida. La mayoría de personas deciden tener de mascotas animales tranquilos, como por ejemplo los perros, gatos, tortugas, ratones, e incluso personas a las que les gusta tener de mascotas a peces. Pero también existen personas que decidieron tener de mascotas animales un poco más peligrosos. Número 10 Atú es un reno que fue encontrado en un bosque de Finlandia. Este pequeño reno fue adoptado por dos personas que decidieron crearlo como si fuese un perro, y esto les funcionó. Su dueño dice que Atú es un perro con cuernos, le gusta pasar el tiempo con la gente, que le demuestran afecto, incluso puede hacer trucos. Pero lo que más disfruta es poder ver la televisión en la sala de su casa. A ver, los renos son animales muy tranquilos, de hecho es normal que existan lugares de crianza de renos, para por ejemplo trabajo turístico, donde los renos jalan trineos en la nieve. Además de que es un animal muy adorable, es decir, son los animales que jalan el trineo de Santa. Sin embargo, sí puede llegar a ser un animal peligroso. Durante el otoño empieza el tiempo de reproducción de estos animales, y no es recomendable estar cerca de un macho en esta época, y mucho menos tenerlo de mascota. Número 9 En Florida, existe una mujer que decidió adoptar a un caimán como mascota. Rambo fue criado como un perro, disfruta que lo acaricien y salir a caminar sin correa, además de que por raro que parezca, este caimán sabe manejar una motocicleta. Aunque es una historia muy divertida, su dueña Mary Thorn tuvo muchos problemas legales para poder quedarse con Rambo, pero gracias a su abogado, Mary logró conservarlo. Creo que es obvio que tener un caimán de mascota es algo muy peligroso. De hecho, justamente en la misma Florida, existen muchas recomendaciones y advertencias sobre qué hacer si llegases a encontrarte con un caimán. Esto porque se han escuchado noticias sobre ataques de caimanes a perros, gatos, e incluso ataques contra bebés. Número 8 Como te decía al inicio del video, muchas personas deciden tener un gato de mascota, pero Ginny, una mujer de Nueva Jersey, adoptó a un gato un poco más especial. Rocky es un gato montés de casi 20 kilos. Le gusta estar dentro de casa y jugar con los muebles de Ginny. Y aunque no había tenido un problema por tener como mascota a un animal salvaje, en el año 2014, Rocky decidió huir de casa y recorrer el vecindario. Pero a los vecinos no les pareció bien ver a un gato montés dando vueltas, así que decidieron reportarlo. Y tienen un poco de razón, imagínate, vas a sacar la basura y de repente ves a un gato montés que anda corriendo por la carretera. Y aunque no son animales agresivos, si se siente intimidado, el gato montés puede ser agresivo. Y a pesar de que Rocky pasó un tiempo en el zoológico, finalmente Ginny pudo recuperarlo. Brutus nació en una reserva natural, donde pasaría el resto de su vida metido en una jaula. Pero Casey Anderson decide adoptarlo y lo llevó a su casa, un santuario de vida silvestre. En este santuario, Brutus estaba en un espacio natural controlado, donde cientos de personas iban a visitarlo. Por esto y la forma en la que fue criado, Brutus logró aparecer en diferentes películas. Y aunque Brutus es muy adorable, los osos grizzlies son animales enormes. Pueden llegar a medir entre 1.5 y 2.4 metros, y llegar a pesar hasta 370 kilos. Son animales solitarios, pero se pueden llegar a juntar en lugares de pesca para poder así comer salmón. Estos osos además comen nueces, frutas, peces y raíces, pero también pueden llegar a comer alces. Y aunque no lo parezca, son animales tranquilos que no atacan a los humanos, sino se sienten intimidados. Pero aún así, no se recomienda tener unos osos grizzlies de mascota. Número 6 Víctor es un orangután que nació en las selvas de Mali en 1983. Poco tiempo después fue capturado por unos cazadores y vendido a una pareja francesa, que decidió crearlo como si fuera un niño. Comía sentado en la mesa, con cubiertos, lo lavaban los dientes, lo vestían con ropa y hasta le ponían pañales. Lo llevaban de paseo en un carrito de bebés a restaurantes y centros comerciales, hasta que cumplió 6 años y se volvió cada vez más fuerte. Y a ver, es que hay que tener en cuenta que un chimpancé de 6 años es como un niño, que quiere jugar, pero es 5 veces más fuerte que un adulto. Finalmente, esta pareja encerró a Víctor en una jaula, pero tiempo después escapó y mordió a una persona. Algo que para los chimpancés es normal, de hecho eso hacen, se muerden entre ellos, pero ellos se aguantan. Número 5 En primer lugar, debes conocer qué tipo de especie de escorpión quieres adoptar. Existen más de 1.400 especies. La especie más común en ser adoptada es el escorpión emperador rojo, ya que puedes comprar uno de estos en más o menos unos 300 pesos o 15 dólares. Además de que es uno de los escorpiones con menor toxicidad, es de carácter tranquilo y es algo barato de mantener. Y aunque su picadura es comparable con la de una avispa, sigue siendo un peligro para los niños. Número 4 Brian Hunt decidió adoptar una mascota un tanto peculiar. Él decía que quería adoptar un animal grande que dejara a todos con la boca abierta. Y así fue como consiguió a Jake. Su historia para conseguirlo fue interesante. Trabajó durante una semana como stripper y así consiguió el dinero suficiente para comprar un cachorro de hiena y lo llevó a su departamento. Pero como es normal, una hiena da bastantes problemas, y más en un espacio tan pequeño como el departamento de Brian. La pequeña hiena hacía ruidos agudos y chillidos fuertes durante toda la noche. Dejaba todo el suelo lleno de excremento y para demostrarle a la hiena que Brian mandaba en el departamento, peleaban entre ellos. Pero como es normal, no pudo controlar a Jake por mucho tiempo, así que decidió entregarla a un refugio donde la cuidarían mucho mejor. Número 3 Jessica es un hipopótamo que fue encontrada por Tony y Shirley Joubet en un estado preocupante en las orillas del río Blyde, en Sudáfrica. Esta pareja llevó al pequeño hipopótamo a su casa, donde fue criada junto a los demás perros de la pareja. Y así estuvo viviendo al lado de la casa de esta pareja. Y a ver, imagínate vivir al lado de un hipopótamo. Si has ido a safaris o zoológico, sabes que estos animales son bastante dolorosos. Y ese es el menor de los problemas que debes considerar si te dieron ganas de adoptar un hipopótamo. Estos animales son agresivos por naturaleza y están considerados como uno de los animales más peligrosos de África. De hecho, es el animal que más muertes causan África entre los humanos. Pero a pesar de su naturaleza agresiva, Jessica es muy tranquila. De hecho, tú si quieres puedes dormir cerca de su hábitat también e incluso puedes alimentarla. Número 2 Los osos polares son de los animales salvajes más peligrosos que existen. Pueden llegar a pesar unos 600 kilos y pueden medir hasta 2.7 metros. Sin embargo, Mark Dumas tiene uno como mascota. Este hombre entrena animales para películas y compró un oso cuando era cachorro para poder entrenarlo. Estos dos tienen una gran amistad. Nadan juntos, duermen juntos e incluso llegan a pelear. Para entrenarla le da bocadillos de salmón y siempre está al pendiente de ella por si se muestra disgustada. Mark comenta que es necesario pasar mucho tiempo durante el crecimiento de un oso polar para poder estar cerca de él. Y también para entender cuando se siente cómodo y cuando no. A pesar de su amistad de años, debemos entender que un oso polar de mascota es sumamente peligroso. Estos animales pueden llegar a matarse entre ellos e incluso se sabe que pueden comerse también. Número 1 El león es uno de los animales salvajes que más personas están dispuestas a adoptar. Seguramente has visto que más de un famoso tiene un león como mascota. Pero aunque de pequeños son adorables, tiernos y graciosos, cuando van creciendo se vuelven animales congretones pero peligrosos que pueden llegar a matar a sus propietarios. Y de hecho sí, hay bastantes historias de leones que se comieron a sus propietarios. Creo que es evidente que no es correcto tener a un león como mascota, a menos que sea en un santuario con una buena cantidad de terreno para que puedan vivir tranquilamente. Así que si estás pensando en comprar un león y tenerlo como mascota, mejor no lo hagas y adopta un pequeño gato o una tortuga. Eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Suscríbete y nos vemos en el siguiente.